Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Nos trasladamos a la región Arequipa. Ahí vamos a conversar con el compañero Alfredo Puño, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa. Muchas gracias por atender nuestra invitación, compañero. Buenos días, señor Presidente. Yo estoy aquí para responderle cualquier pregunta que usted me pueda hacer. Hace algunos días se consiguió, gracias a las movilizaciones y a la presión, la derogatoria de la ley que restringía la ejecución de obras por parte de la Administración Directa o instituciones públicas, entre ellas los gobiernos regionales. ¿Qué significa para la región Arequipa y en particular para los trabajadores de la construcción? Bien, para los trabajadores de acá, de la región Arequipa, no solo Arequipa, sino todo lo que es macroregión sur. Nosotros tenemos convenios colectivos con los gobiernos locales y también con los gobiernos regionales. Para nosotros es un triunfo que se ha dado gracias a la participación de todos los trabajadores inmersos en Construcción Civil. La única forma de hacer retroceder estas leyes que están en contra de los trabajadores de Construcción Civil es la unidad que debemos mantener todos los trabajadores. Gracias a eso se ha logrado que esta ley no se dé. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué va a afectar? Va a afectar que los compañeros, especialmente que tienen ya de 50 años para arriba, ya no puedan acceder a un puesto de trabajo. Porque toda empresa privada, pasando 50 años, ya no te recibe. Entonces, no solo eso, sino que esta ley también prácticamente daba por, ¿no? Pero, ¿qué hacía esta ley? Lo que estaba buscando era prácticamente vulnerar la autonomía que tienen los gobiernos regionales y también las municipalidades. Ahora, definitivamente que ha tenido su intención esta ley, en todo caso, en manejar los fondos públicos de las regiones directamente desde el gobierno central. Un poco que se podría entender eso, ¿no? Claro, porque, ¿qué es lo que está buscando esta ley? Era favorecer a unos cuantos empresarios, ¿no? Eso tenía, bien claro los trabajadores, lo hemos tenido bien claro. Porque esta ley tenía nombre propio, favorecer a los pequeños grupos, especialmente a los congresistas que tienen sus empresas constructoras. Eso era para favorecer a ellos. Entonces, con la mayoría de los trabajadores que nosotros, aquí en el equipo y en todo el Perú, somos una buena cantidad. Entonces, este gobierno está pensando solo en los grupos de poder. Ahora, una vez prácticamente ya derogada esta ley, ¿va a generar, va a implementarse nuevas obras, va a generarse nuevos puestos de trabajo, que se vislumbra para la región Arequipa? En este momento nosotros, el gobierno regional viene ejecutando obras por arde, que es administración directa. Entonces, para nosotros es importante la derogatoria de esta ley porque a partir de acá, los gobiernos regionales y también las municipalidades van a generar puestos de trabajo ejecutando obras por administración directa. Y esto es muy importante para todos los trabajadores porque van a tener un acceso directo a las obras que se lleven aquí en la región Arequipa. ¿Han tenido reuniones con la autoridad, con el gobernador de Arequipa para evaluar esta derogatoria, esta medida legal que ha querido imponer el gobierno? Así es. Nosotros ya nos hemos reunido ya con los representantes, aún todavía con el gobernador regional en sí no, pero sí con los gerentes, ¿no? En el cual todos hemos conseguido, porque este es un tema común, no solo es de construcción civil, es de todos los profesionales que hay aquí, también arquitectos, ingenieros que también trabajan, ¿no? Que una hora por ADE. Entonces, nosotros no vamos a permitir más ya el centralismo limeño. Aquí ya prácticamente están yéndose ya contra la condición política, tanto que hablan de la condición política, pero quienes están los primeros en violar la condición política son los competidores. La única manera es de hacer retroceder a este tipo de leyes que en nada favorecen a la clase obrera es la unidad de todos los trabajadores aquí en la región sur, que es todo lo que es el macro región sur. Perfecto. Bueno, nos parece un logro importante. Hay que estar en expectativas, porque ¿qué otras cartas debajo de la manga tendrán tanto el gobierno central como el Congreso de la República que nadie sabe en qué momento a uno le meten la estocada, ¿no? Claro, nosotros siempre vamos a estar vigilantes, ¿no? Vamos a estar atentos a lo que pase, porque ya tenemos que ir ya organizándonos de la mejor manera para hacer frente a este gobierno que es un gobierno cívico-militar, un gobierno que dice ser democrático, pero que no lo es en sí, en la práctica no lo es. De repente, en teoría, para ellos será, pero para nosotros, especialmente para todo lo que es la región sur, no es democrático, es un cívico-militar. Muy bien. Muchas gracias, compañero Alfredo Puño, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la Base de Arequipa. Gracias por su participación. Gracias. Hemos presentado En concreto Este programa llegó gracias al CONA Con el patrocinio de La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú Una producción de RCR Red de Comunicación Regional Aquí estamos los obreros Los obreros de construcción Aquí estamos siempre unidos Y nadie nos podrá vencer